Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. 25 millones de dólares, que es lo que vale una franquicia de Primera División. Un equipo de Primera A aproximadamente vale sobre un millón, millón y medio de dólares. Un buen equipo, con una buena plaza, con una buena infraestructura y con historia en la Primera División, vale entre los 25 y los 30 millones de dólares. Imagínense ustedes lo que significa el gol que marcó Javier Saavedra la semana pasada en el triunfo de Indios sobre Cruz Azul y que significó la permanencia de los Indios en Primera División. Saavedra ha marcado un gol que vale por lo menos 15 millones de dólares. Pase lo que pase, habrá que recordarle a la gente de Tigres y de Necaxa que el problema no viene de los últimos seis meses, que el problema viene desde hace tres o cuatro años para atrás, porque han trabajado de pésima manera y se han empeñado los dos en tener que sufrir esto, porque han trabajado para irse a Primera A. Soy André Marín, un gusto saludarles.